Hola, muy buenas tardes mis queridos amigos suscriptores, aquí de nuevo bienvenido a un nuevo video como siempre tratando de llevarles algo que los entretenga y pues en esta ocasión tocó hacer un video en mi humilde hogar Eso es, bueno pues aquí tenemos a Carito y bueno pues está acompañada de su niño por los que no conocían al niño de Carito Algunos ya lo conocían, algunos y por los que no lo conocían Aquí está Mateo Aquí está este bebé y pues también Carito nos quiere presentar a alguien de su familia Así es, aquí está Ella Por aquí tenemos a Entonces le parece un poquito a Ajá, sí Porque son familia Algo así, sí Ella es pues Como decirles a alguien muy importante en mi vida Es mi hermana mayor Es hermana mayor, wow Pero que joven ella Si me veo mayor yo, gracias No, fíjese que no, o sea, se ve un poquito mayor usted Pero no sé por qué será ahí Y en realidad es tres años mayor ella que yo ¿Cuánto? Tres Tres años mayor Su nombre Hola, muy buenas tardes Un gusto y un placer estar compartiendo cámaras con mi hermana O sea, deseando de bendiciones, bendiciones, éxitos en sus labores Mi nombre es Tania Mariela Boteo Calderón Un gusto y un placer saludarles Y espero les guste Y sigan allí Bueno, pues Tania Bueno, pues Tania me dijo, ¿verdad? Sí Bueno, pues Tania me encanta su manera de ser Y creo que a los amigos suscriptores también les va a agradar esto Y bueno, pues esta es hermana Ella es hermana de Carito Y pues es parte de su familia Con la cual convive día a día Porque viven, creo, en el mismo hogar Así es, prácticamente nos miramos solo en la tarde-noche Podemos decirlo Porque ella trabaja todo el día Y cuando yo voy a lavar igual no pasa todo el día en casa Entonces vivamos solo en la noche Es cierto Bueno, pero siempre conviven O sea, siempre se llevan Sí, claro, nos llevamos súper bien A pesar que no nos miramos pues todo el día Pero nos llevamos bastante bien ¿Me mueven eso? No, eso es lo bueno Es mucha confianza Sí, donde hay confianza entre hermanas Y pues que sepan, como dice usted, llevar Porque muchas personas, familias O sea, están separadas así con enojos Y eso no es muy bueno que se diga Y bueno, pues Carito aquí Tiene el placer de estar con su hermana mayor Todavía conviviendo Así es En su hogar Contarle a Dios, amigos, ustedes también Que nos estamos juntas hasta hace muy poco tiempo Que vivimos juntas Ajá Porque somos las únicas dos hermanas De papá y mamá Pero yo me crecí con mi abuela materna Y ella con su abuela paterna Entonces hace poco Aproximadamente cinco meses que vivimos juntas ¿Hace? Como cinco meses Cinco meses Pero bueno, por algo ha de ser Sí, así es Como lo decía usted Y pues Seguimos por aquí Gracias ¿Y por qué se nos queda, Tania? Porque me anda hogando el calor No, eso sí Tienes razón Que Bueno, en este tiempo La calor está bastante 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 Fuerte Y Y bueno, pues Aquí seguimos Conociendo la familia De Carito Así es Seguimos conociendo la familia Y aquí está mi mamá Y otra vez Para los amigos suscriptores Aquí está la mamá de Carito Nuevamente Y también por aquí Tenemos a nuestro amigo René Por aquí tenemos a nuestro amigo Que está visitando también Aquí con nosotros Conociendo y platicando Con la mamá de Caro Y este Conociendo también aquí Pues nunca Tengo desde varios años De pasar en estas calles Y nunca había pasado Nunca había venido aquí ¿Verdad? Bien bonito Porque si uno mira para allá Se ve Sí, se ve muy bien Ahí El panorama ahí para abajo Sí, se ve muy bonito Sí, está bien bonito Y bueno Pues aquí venimos Donde estábamos Más allá Cuando estaba con mi hermano Ahí se había visto Se ve el paisaje Pero bien bonito Lo vamos a enfocar Ese se va a ver Bien bonito Sí, fíjense Bastante Bueno, ahí vino la tía Y dice Tía, le dije a mí Qué bonito Se ve ese panorama No, es que sí Se ve bonito No creas que no Sí, así es Pues Casi mismo Muchos de los chicos Conocen No mucho conocen Los chicos aquí En mi casa Solo No, pues Fíjense que también Yo Yo es la primera vez Que vengo por aquí Carito Sí, también Sí, claro Ya se había olvidado de mí No Porque Dime lo que grabamos Ustedes empiezan También con nosotros Ahorita empezamos En esta familia De Go Play Con ustedes Para atraerles A la alegría Presentar nuevas personas O sea Como Acabamos de presentar A Tania La cual tiene un modo Muy agradable Con nosotros Y es una persona Muy 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 elegante Y No quería salir No quería salir Con el video Porque le da un poco De pena Y dice Pero ¿Se expresa bien? No, fíjense Sí, no Tiene palabras Palabras buenas Para expresarse Y pues Aquí estamos En este atardecer Con Con Carito Y ¿Qué nos tiene De nuevo Carito? No, pues La verdad Me llegaron de sorpresa Como dices Ajá Ya es algo tarde Pero más adelante Le voy a mostrar A mi amigo Algo ahí De lo que se hace En casa Pero mientras tanto Aprovechando Que estamos con mi mamá Pues Algunos amigos Saben Ella Ajá Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Aquí a mi hogar Aquí está todo Bueno, gracias Aquí estamos Trayendo Esta alegría Mi nombre es Cristina Calderón Vida de Arano Mucho gusto Niña Cristina Y me alegro En conocerla Pues Tiene una Una hija Muy bonita Dos hijas Pero Ella la otra Se me fue ¿Por dónde está? ¿Quién le dijo? Le huye las cámaras No, le huye No, pero Aquí la vamos A tener presente Hoy Ella no se los va No se los va a escapar No Porque a cada momento La voy a estar entrevistando Aquí Bueno pues Para los amigos Ahí Pues anteriormente Les conté que mi mami Pues Ella tiene Parálisis Y En una ocasión Ella iba a contar El por qué Entonces creo que Este puede ser El momento Para que ellos Sepan el por qué De la historia De ella Pues Puede contarnos Niña Cristina Pues mi historia De mi enfermedad De mi parálisis Me cayó De 18 años De 18 años Pasó 4 años Inválida Que no podía Memearme Para ningún lado Pero con el poder de Dios El riesgo El todopoderoso Si así es Me fui recuperando Caminando de nuevo Como niña chiquita Que bien Unas amigas que tenía Entonces no vivía aquí Habíamos por el Capulín Teníamos un terreno Unas amigas que tenía por allí Me levantaban un pie Si Después me levantaban otro Y así me estuvieron cargando Para que el cuerpo me fuera Y llegué a caminar Agarrada de la mano Después con bordón Después yo solita Pero hoy conforme Los años van pasando Ya mi fuerza Ya no es igual Ya no es igual Pero no me A pesar de que Con una mano Hago todo mi oficio A mí una mano No me impide No hacer mis oficios Yo todo lo puedo Con el poder de Dios Dios me dio capacidad De adaptarme Me costó Con una mano Lo desempeña Fue un gran proceso Porque yo no podía Ni vestirme Pero Dios Me fue de tu fortaleza Y me fui agarrando Adaptando a hacer mis cosas Solo con una mano Así la crié a ella Porque ella Ella no es mi hija Pero solo porque Yo no la he tenido Porque me la dieron De dos años O sea Ella es su nieta Es mi nieta Es su nieta Pero yo digo mamá Ella creé que yo Tres nietos A ella no A ella no A ella La crió la otra abuela Por parte de papá Preciosura No Pero lo bueno Que le vino Eso es lo mejor Porque ella grandecita Cuesta menos Tres nietos Ella El niño Que está allí De 18 años Y la Johanna Que vive allá Que es la nuera De la hermana Dorita El amigo Rene Ya la conoce ¿Usted ya la conoce Rene? Sí La conozco De hecho Le preguntaba a Karo Aquel día Que sale de ella Esa muchacha Porque Yo a veces Solo la veía Que trepaba para acá Y decía yo Será que hay vida Son primas hermanos Son primas hermanas Como primas Como hermanos Pues mire Ni a Cristina Es muy importante Porque a pesar De que No son No es ni usted La mamá de ella De nacimiento Pero Es que a mí Nunca me ha gustado Que me digan abuelas No pero O sea Ellos tienen que reconocer Lo importante No es mantener Siempre unida A la familia A pesar de las circunstancias Porque Pero así Como le digo Sí A pesar de las circunstancias Que Para mí no fue impedimiento Crearla Porque a la Johanna La red Desde que nació Como al niño Desde que nació Para mí es mi niño Tiene 18 años Ya tiene Pero para mí Es mi niño Sí Pero o sea Nunca Será una persona Mayor Que se diga Vieja Para usted Siempre será su niño Con una manita Yo los envolvía Bien envueltitos Como no Los dientes Era mi otra hermano Yo con los dientes Los amarraba Bien amarraditos Pues mire Admirable Y asombroso A la vez Así torteaba En un Un ailito Ajá Así torteaba Yo le digo Yo he hecho pupusas De una masa Con una mano Me queda mejor Que para una gente Normal Ya ve que Dios Dios le ha dado eso A usted Y a Cristina Yo puedo barrer Yo puedo remendar Puedo coger mi máquina Puedo remendar a mano Yo me pongo Mi trapito aquí Doblado así Y yo pues Mire es Es algo Que Dios Le ha permitido hacer Con mucho esfuerzo Yo plancho Yo barro Pero conforme La edad Ya la fuerza Se me van Ya me La fuerza Se van agotando Pero No 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 Tras de eso Me cayó otra enfermedad De la Trombosis En la canilla Sí se me Pues me acabo De molestar Porque me mone El punto De la rodilla Es muy triste Y admirable Porque o sea Por toda la fuerza Que ha hecho usted A pesar de todo Lo que ha pasado No se ha quedado Ahí estancada O sea Siempre ha luchado Porque Así como En válida Así iba a trabajar El campamento Cuando la cooperativa Todavía existía No le No le Decían nada Por No Yo era la primera Que me sacaban En la fina No era por lástima Imagínate Porque decía Valtta Valtta decía Que yo era mejor Que una mujer alentada Porque yo Ligerito Sacaba mi tarea Y se ponía Y me ponía A ayudarle A las demás Gracias a Dios Que le ha dado Esa fuerza Para Sacando tareas Para que usted Tareas de puro gran mal Allá por las 600 Allá Mire Yo estuve de aflorando Yo estuve de aflorando Yo estuve de aflorando Y en fin Que todo Eso y andar Con la bolsa Aquí Abonando cañales No crea que fácil No es fácil Y así Hasta ese trabajo Ha hecho usted Sí Abonar cañales Sí No pues es algo Muy admirable Como digo Verdad De esto De esto usar Usted Por la necesidad Sí Mire que con mi dientillo Yo la aflojaba Así y así No si quiere esfuerzo Quiere mucho Mucho Yo le digo a ella A vos no has pasado Por lo que yo pasé No Espérese Pero Pero espérese Tal vez fue Por la situación Que ella pasó Después de esa enfermedad Sí No Eso es lo Lo admirable Realmente Yo creo que Yo quizás no hubiera Tenido la Porque Solo la mamá De Giovanna La tuve Que estaba Alentada De mi cuerpo Y a los demás Ya lo tuve así Bueno pues chicos Admirando aquí El esfuerzo Y todo El trabajo Que ella ha tenido Para criar a sus hijas Y Diciéndole a los amigos Suscriptores Que no se despeguen De estos videos No me pesa Porque Ellos han sido Mi apoyo Y siguen siendo Mi apoyo Exactamente Mejor después De que murió Mi esposo Y a mi vida Cambió Cambió Verdad No solo Por el Lo Como le quiero decir No Por Lo material De que Pues si Por el seco Si No solo por eso Y no que Porque Es un hombre Como eso Era un Hombre de hogar Si ya quedamos Pocos de eso Si ahora son pocos Bárbaro Rene Bueno pues Bueno pues chicas Y amigos Rene Y Nia Cristina Nos vemos en el próximo video Próximo Próximo